Cámara, a ver, para alcanzar a ver hacia adentro de cómo se encuentra ahorita el Estadio Centenario, pues la verdad se encuentra en ruina, esto lo habían presentado el día de ayer de una manera pues muy bonita, bueno, no el día de ayer, el día martes en redes sociales habían presentado algo muy bien, vean las condiciones en las que se encuentra lo que eran los baños del Estadio Centenario, el techo, todo pues lleno de agujeros, lleno de humedad, de moho, lo que sí hicieron fue pues quitar nada más el sacate, la maleza que tiene el estadio alrededor, pues precisamente creemos y queremos pensar qué fue para este evento, lo demás pues está pues totalmente en ruinas lo que es el estadio, esto es, esto es de lado.